Para dialogar del momento de gimnasia y también de lo que se le viene en su momento personal, lo tenemos al volante de gimnasia Ignacio Fernández en comunicación aquí con DxB. Hola Nacho, ¿cómo te va? Sergio Quintana te saluda. Hola Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo por suerte. ¿Ya esperando el próximo partido frente al Bois? Sí, la verdad que se viene un partido complicado contra el Bois y bueno, intentaremos traernos los tres puntos para acá, para la plata. ¿Qué análisis haces más allá que ya nos quedó algo lejos el partido? ¿Pudieron hablar entre ustedes lo que fue el partido frente a Racing para tratar de no repartir algunas cositas y traerse un buen resultado de Floresta? Sí, creo que el partido fue raro, creo que nosotros manejamos la pelota, nos encontramos con dos goles de pelota parada que nos complican el partido y bueno, esos son los errores que tenemos que conseguir para tratar de traernos un buen resultado de Floresta. Leo. Nacho, ¿cómo andás? Buenas tardes. Te saluda Leonel Giralda. Hola Leonel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Últimamente, o por lo menos en las últimas tres o cuatro fechas, ¿se nota mucho cuando al equipo le faltan los pilares fundamentales de ese mismo once? Ahora va a volver el Boch y Lich, Gastón Díaz, Muzi, pero ¿se notó en esos partidos la ausencia también de referentes en varios partidos de Lich y el otro día de Gastón Díaz y Muzi también? Sí, obviamente que son jugadores importantes, pero creo que los que entraron hicieron un buen papel, todos estamos en la misma sintonía, obviamente que son jugadores muy importantes para el equipo, pero creo que el otro día con Racing, si no fuese por la pelota parada, creo que se hizo un buen partido igual. Buenas tardes. Sí, Leo. Sí, perdón. ¿Eso le duele a Gimnasia no poder solucionar en ese aspecto, en la pelota parada, que derivan muchas veces en desatenciones y goles en contra, como lo dijo Troglio luego del partido? Sí, la verdad que sí, porque creo que en los últimos cuatro partidos nos convirtieron de pelota parada y eso no te puede pasar en primera división porque lo pagás muy caro, así que intentaremos estar más concentrados a la hora de marcar para no volver a cometer ese error. Hablábamos recién con los chicos, Nacho, ¿con cuánto se conforman, si es la palabra indicada, en Gimnasia para redondear lo que sería una buena campaña? ¿Cuántos puntos? Queríamos pasar la primera... Como habíamos arrancado, esperábamos... Se vienen partidos importantes para cumplir con el objetivo, bueno, esperemos llegar a los... Ahí decidimos con el cuerpo médico y cuerpo técnico operarme, así que el martes se hace la operación. ¿Esto a la hora de salir a la cancha te condicionaba, te cansabas más, más allá del dolor? Digo, te jugaba una mala pasada muchas veces para no poder terminar bien los encuentros. Sí, muchas veces me complicaba un poco el tema del dolor en la rodilla porque justo es en la derecha que es la que uso para apoyar y eso por ahí me dolía a la hora de patear. Pero bueno, ahora esperemos que salga todo bien la operación y pueda volver sin ningún tipo de dolor. ¿Qué te han hablado del tiempo de recuperación de la lesión? Porque se ha dicho que son entre 3 y 4 meses y para nosotros las cuentas nos dan que vas a llegar casi con la pretemporada iniciada. Sí, sí. No sé si voy a llegar a la pretemporada. Creo que son entre 4 y 5 meses la recuperación. Eso depende de la operación, cómo salga y qué es lo que encuentre el médico a la hora de operar. ¿Se te pidió, Nacho, que hagas algún trabajo en particular para la operación? No, 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 no. Por ahora no me pidieron nada. Solamente después de la operación me van a decir cuáles son los pasos a seguir. Bien. La operación llega en este momento porque tanto Troglio como su cuerpo técnico de trabajo te consideró, y bien, porque el gimnasio estaba peleando el torneo de la primera vez nacional, el ascenso. Por eso digo, te consideró fundamental en ese equipo, por eso no te operaste en ese momento y sí te toca ahora para ya meterte de lleno en el torneo final. Quizás un poco retrasado y te pierdas las primeras fechas, pero apuntás de cara al 2014. Sí, obviamente. En su momento se habló de parar, pero como estábamos bien en la V nacional decidimos seguir y bueno, ahora para estar bien ya el año que viene decidimos operarnos para yo poder jugar tranquilo y sin ningún dolor. Incluso parar era peor en su momento también. ¿Por qué lo decís? Porque, a ver, te tenías que operar en ese momento, en una situación delicada, pero con un buen presente en la V nacional, por eso quizás si parabas en ese momento iba a ser peor para el desarrollo a futuro y más tiempo, lógicamente. En ese momento, si yo paraba, no se sabía si había que operar. Por ahí con tratamiento y dándole un buen descanso, por ahí el tendón podía reaccionar de otra manera. Pero bueno, la decisión la tomé yo de querer seguir jugando y bueno, ahora sí, ya después, pasados ocho meses, la resonancia empeoró un poco y bueno, por eso decidimos operarnos y no parar uno o dos meses a ver qué pasa. ¿Hace cuánto tiempo, Nacho, que venís arrastrando esta lesión? Porque por ahí a veces uno desconoce la fecha precisa, pero a lo mejor la venís arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Incluso se puede hacer hasta algo medio crónico. Sí, por eso, ya es crónico, porque la vengo arrastrando de hace ocho o nueve meses. Bien. Decir la temporada anterior, es un montón. Sí, es muchísimo. Sí, incluso de la temporada antes de que Gimnasia logre el ascenso a la máxima categoría, ¿no, Nacho? Viene del partido con Douglas allá, en Pergamino, ahí justo tuve un golpe en la rodilla y de ahí me empezó a doler de a poquito. Terminé ese torneo que fue el primer torneo del ascenso, digamos, lo terminé con un poquito de dolor y ya el segundo, cuando arrancó la segunda mitad del torneo, me empezó a doler mucho más hasta que en algunos partidos casi que durante la semana no hacía nada para poder llegar bien. ¿Y ahora qué partido imaginas, Nacho, frente a All Boys en lo que será tu despedida momentánea hasta que reaparezca después de la operación? Al menos de este campeonato, seguro. Sí, seguro. Por eso le digo, un equipo de All Boys que no viene bien, que tiene problemas económicos, sus jugadores no se entrenaron. ¿Esto en algún punto, no te digo que pesa, pero sí lo tienen en cuenta a la hora de jugar o ni se piensa? Sí, nosotros no tenemos que pensar en eso. Creo que tenemos que ir a hacer nuestro juego, tratar de hacer lo que venimos haciendo y corregir algunos errores que tuvimos en estos últimos partidos, más que nada en la pelota parada, y obviamente después presionar bien arriba y tratar de achicarle los espacios a ellos en la cancha que es muy chica. Bueno, Nacho, que tengas una excelente recuperación y antes un excelente partido. Retomaremos el contacto en algún momento. Muchos éxitos y un abrazo grande. Gracias. Dale, muchas gracias. Ahí estaba Ignacio Fernández, el mediocampista barra delantero, debido a la posición en la cual lo utiliza Pedro Trollio, dejando sus sensaciones en lo que será su último encuentro antes de operarse y estar entre 3 y 4 meses afuera de las canchas.